Cácialo, 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 cácial Cáchalo, 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 cáchalo Tú vas a sentir temblor cuando te des durísimo Lo cuero de tu barrio, yo lo tengo pechaísimo No digas que tú la pones, que aquí estamos alteraísimos Y si tu mujer se apasa, lo fregamos rapidísimo Y ella nomás dice, déjame respirar Que ese perro tuyo ya me tiene sofocada Tú me vas a desbaratar, tú me vas a dejar pechar Y si mi marido viene, cáchalo y ya, caca, cáchalo y ya Cáchalo y ya, cáchalo y ya, cáchalo y ya Cáchalo y ya, cáchalo y ya, cáchalo y ya Cáchalo y ya, cáchalo y ya Cáchalo, 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 cáchalo Cáchalo y ya, la tengo reatrillada El penis sobresale, por si tú te vas a pasar Los vampiros quieren sangre, hoy salimos casados Con los 30 y la cintura y a la bala están de mal Te lo mandamos cachar, con la glorra trillada Tú sabes que todo el ciego no te puede pasar Con una llamada te mandamos matada Te mandamos trajada, te mandamos cachar Con la glorra trillada Cáchalo y ya, cáchalo y ya, cáchalo y ya Khachalo 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 khachalo. Ya tú sabes quién soy yo el que ve en la oscuridad, el ciego Janery, mi mamá, los vampiros, Rosana la Tuchita, el solfa, K2 instrumental, Yuvere, Cachaluya.